La hora de la comida Bueno, pues tiene falta 15 minutos para comer aproximadamente Listo Eh, comida Reparamos un poco Un poquito más Allá, con eso Vamos a poner Bien, vamos a poner 49 segundos Tenemos el timbo Tenemos el cubo Y menos tiempo para el espacio Cúrate, cúrate, cúrate Cuenta, ¿cómo vemos? Ahí es, lo que se ve así Y uno de los que son los que hacen Quieta Bueno A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, 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 a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Tú lo enseñas, no, no es de mí, sí como que de repente te sientes así que ya no quiero seguir, ¿no?, de repente y ya se haces. Ajá, y luego, no, no. Entonces, también por eso mismo, no he tenido tanto tiempo de tiempo. Para actualizar toda esta página. No quiero actualizarla todavía porque casi no tengo tiempo, no me llevo la noche para dormirme. Bueno, un rato en la computadora, ¿no?, pero ya no tanto como antes. Bueno, entonces, vamos a dejarlo hasta ahí ahorita. Y a ver si mañana, este, hacemos algún, algún otro clase de, de rapidín, de, algo seguro por ahí, ¿no? Bueno, no quiero. 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 ¡Gracias!